Mi nombre es Domingo Ramos, de Galera Sucre, propietario y dueño del restaurante Don Domingo, y administrador. Ya hace 23 años que tengo el restaurante. De aquí había que hacer algo diferente, que los platos míos son típicos, no uso, condimentos, lo mío es natural. Aquí viene gente de todas partes los domingos a almorzar y a desayunar. Bagre, el salpicón de bagre, bagre frito de pez y son tumacocos, la gallina criolla, pisingo, todos los animales de monte. Hay muchos que cogen la ruta de montar la bicicleta para hacer la ruta, desayunan o almuerzan aquí, de aquí se van en sus carros, ya satisfechos con el tour que hayan hecho. Lo de Domingo es un clásico todos los mediodías, venimos con todo el equipo de trabajo y venimos a hacer el almuerzo acá todos los días. Nuestros trabajadores son de la zona y nos recomendaron varias veces el lugar y llegamos hasta acá. Fue hace dos meses y de ahí a esta parte nos hemos parado. Venimos todos los mediodías y si Mingo no abre, lo abrimos nosotros. Súper agradable la compañía de Mingo, la buena onda y la buena energía que tiene, así que no se lo pierdan, vengan, Sucre es el plan. Nosotros estamos al caso 40 minutos del aeropuerto La Grúa de Corozal, estamos a una hora de Cinceleo Sucre. Los invito a que vengan a Galera Sucre, Tierra de Colores, al restaurante Don Domingo, que aquí la comida es diferente y sabe diferente. Recuerde, visitante que llega a Galera y no como a Don Domingo, no ha llegado a Galera, ve que Sucre es el plan. ¡Gracias!